El ex miembro de NCT, Tail, se ha convertido recientemente en el tema de debate en línea, ya que los internautas coreanos recuerdan momentos pasados en los que sus interacciones con los fans fueron consideradas groseras o despectivas. Un incidente que ha resurgido involucró a un fan que intentó grabarlo, pero Tail la ignoró y pasó caminando sin reconocer su presencia ni saludarla, mientras que los otros miembros de NCT fueron vistos saludando a los fans y reconociendo su presencia. Además, se vio a Tail caminando rápidamente junto a los fans, incluso sin hacer contacto visual con ellos. El breve video fue compartido en una popular comunidad en línea, donde un internauta explicó que la persona que grababa era fan de Tail, siendo esto aún más triste. Esta última acción ha ganado renovada atención luego de la expulsión de Tail del grupo, luego de haberse involucrado en un delito. Los internautas coreanos criticaron la actitud y las acciones de Tail en el video y comentaron que por qué se había convertido en idol y qué clase de acción despectiva hacia los fans era esa, pero que desde ahí ya se estaba viendo la realidad de cómo realmente era, siendo muy grosero. Aunque algunos fans creen que su actitud fue así, porque los fans decían que su fecha de alistamiento militar debió haber salido a la luz porque estaba muy desmotivado durante el comeback de Two Buddies, así que dijeron seamos comprensivos. Por lo que en ese entonces los fanáticos fueron muy amables y comprensivos cuando él estaba tan desmotivado, sin embargo con las recientes noticias ya no lo ven de la misma forma. Gracias. 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 Gracias.